Hola amigos, yo soy el tío Pepe y ya me voy. Voy allá con ustedes, con el granja móvil. Es una maravilla que los animalitos puedan ir hasta tu escuela o allá a tu fiesta. ¿Quieres invitarnos? Para allá vamos. El camión ya viene lleno de animalitos. Conejos, corregos, cerditos, caballos, pollitos... En fin, allá nos vemos. ¡Amonos!